Bueno, y las fuerzas de ocupación israelí intensifican sus ataques sobre la franja de Gaza. Hasta el momento se contabilizan más de mil fallecidos. Por eso, vamos a Gaza. Nuestra compañera Noah Hassin nos precisa la situación. Adelante, Noah. La situación aquí en Gaza va de mal en peor, mientras las armas israelíes intensifican sus ataques sobre la franja de Gaza. Normalmente salimos en directo desde las calles de Gaza o desde cualquier lugar destruido. Sin embargo, esta vez es diferente. Estamos saliendo en directo desde nuestras oficinas cerradas. Y eso es porque las armas israelíes dispararon bombas de fósforo hacia la zona este de Gaza, más específicamente en la zona deportiva de Gaza. Todo el aire es por ahora tóxico y apenas podemos respirar, por lo que nos encerramos en nuestras oficinas durante las próximas horas. Esto es algo que no vemos desde 2008, que fue la última vez que los israelíes utilizaron fósforo en la franja de Gaza. Normalmente vemos este tipo de bombas en la frontera entre Gaza e Israel y en zonas abiertas. Sin embargo, este último ataque israelí con bombas de fósforo fue en una zona densamente poblada, en el centro oeste de la franja de Gaza. Pero al mismo tiempo, el número de muertos aquí en Gaza está subiendo mucho. Son más de mil personas muertas, más de 5100 heridos. Las cifras aumentan rápidamente debido a la intensificación de los ataques israelíes en Gaza. Y ahora apuntan las casas, mientras los ciudadanos se encuentran dentro de ellas. Estamos hablando de masacres, familias enteras, niños, sus madres, sus padres. Así que las cifras aumentan. Las cifras de muertos aumentan muy rápidamente. Además, la situación humana aquí en Gaza se está deteriorando. El Ministerio de Salud advirtió que no tienen medicinas, así que no podrán tratar a ninguno de los heridos que lleguen al hospital.